Huito, ¿por qué sale usted de la Sonora Ponceña? Pasaron algunas ciertas situaciones personales con Papo y con algunos muchachos que en realidad pues me llevó poco a poco a irme alejando, irme alejando, irme alejando. En las últimas dos producciones de Sonora, pues Papo no me estaba usando vocalmente como se merecía. Si bien en los años 80 Fernando Huito Colón pudo haber ingresado a la Sonora Ponceña, esto recién se dio en 1997. En adelante, el cantante se paseó por el mundo integrando la delantera de los gigantes del sur. Hoy, en Salserísimo Perú, Huito Colón nos confiesa por qué salió de la Sonora Ponceña y los entretelones de la canción Me Voy que publicó tras su salida. Asimismo, Huito afirma que le tiene un agradecimiento eterno a Don Quique Luca y deja entrever que su relación con Papo Luca es solo cordial. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sección Entrevistas de Salserísimo Perú. Y hoy tenemos a un invitado, bueno, como siempre, súper especial, alguien que nos va a contar su trayectoria y algunas pinceladas de esos años en la música, en la salsa. Me refiero a Huito, Huito Colón. Buenas noches, Huito. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, Martín, por la oportunidad que me da de estar un ratito contigo aquí en Salserísima. Y ya tú sabes, hermano, loco por salir a la calle, por estar otra vez en las rumbas, que ya empezamos poco a poco. Huito, vayamos un poquito a esos años 80, a esa época de la Terrífica, a esa primera orquesta en la que usted, pues, aparece ya en una escena, en una orquesta internacional, ¿no? Porque la Terrífica, yo recuerdo que la Terrífica vino al Perú a fines de los 70, acompañando a Ismael Miranda. Se presentó por acá, en Lima. Usted no estaba, obviamente, en ese grupo de artistas todavía, ¿no? Usted viene, ingresa después. Y viene siendo ya en el 82, como tal, que yo entro a la Terrífica, contratado por el señor Tomás Figueroa, que era el Tomás. Y el señor Joe Rodríguez, que era el director de la Terrífica, ahí es que empezamos, en sí, a esos primeros pasos como con una orquesta internacional. Sí, ya yo sabía que Terrífica había ido, uno o dos años antes, había ido a Perú. Claro, y ahora, debe haber sido, en ese viaje de la Terrífica a Perú, que ellos se llevan el tema Ruperta, que es un tema del folclore afro-peruano, y que ustedes lo llevan muy bien a la salsa y lo interpreta usted, ¿no? ¿Recuerda un poco haciendo memoria? Ese tema, cuando se grabó, que fue para el sello Alto Max, para aquel tiempo tenía otro nombre también, que después lo cambiaron a True Love. Cuando ellos llegaron de allá, sí, Joe trajo muchos temas peruanos, y había traído también otros temas. ¿Qué sucede? En esa época, también, todavía no estaba el concepto de lo que era la salsa romántica, per se. Porque, cuando se empezó el proyecto, Joe Rodríguez lo que hizo fue hacer un escogido, Joe, el preste servidor, y esto, el tricoche, hacer un escogido de más de 30 temas, pero de baladas, para transformarlas a, para hacer la salsa. Pero, en esos momentos, el dueño de la casa disquera no le gustó mucho la idea, al final de cuentas fue un palo después. Pero, no le gustó mucho la idea, entonces, empezamos entonces a buscar, a recopilar otro. Yo voy ahí, pues, empezó a buscar temas, pero en esos tiempos, también estaba el merengue y el sopojeo, y la terrífica había pegado un hondojón. Entonces, ahí vino el conflicto de intereses, como se dice, más salsa o más merengue. ¿Qué sucede? En esos momentos, cuando vamos a la grabación, es que sale a reducir el tema de Ruperta, cuando yo lo oigo es como una especie de, un folclore africano, con unos estilos de tambores. Y a mí me gustó, me gustó mucho, entonces, pues, yo le dije, yo, ese es uno de los temas que yo quiero grabar. Y cuando, cuando lo empezamos a hacer, de hecho, empezamos Tricoche y yo, Tricoche se va con Tommy Olivencia, me quedo yo como solista, solo. Después aparece, entonces aparece Tito Gómez, aparecen otros cantantes más. Y ahí fue que entonces tuvimos que volver, por eso es que se empezó en el 82 y se terminó en el 83, porque fueron muchos cantantes que tuvieron que pasar por ahí. Y ese tema en particular, si te digo la verdad, mira, yo tenía, hasta hace dos años atrás, dos años y medio, yo tenía todo el repertorio en él. Y me faltaba un tema, y era ese. En ese momento, una vez me llamaron a tocar a Perú, pero la esencial de ir a tocar a Perú era cantar Ruperta. ¿Qué sucede? Yo no tengo el arreglo montado. Y ese era el contrato, el contrato era, si no cantas Ruperta, pues, no había contrato. Y yo no digo qué puedo hacer, yo tengo un gran amigo allá, que yo le dije, necesito ver quién puede mandar a hacer ese arreglo por allá y se lo lleve a esta orquesta, que para aquel, me acuerdo que fue Marcos Giloturo, creo. Ajá, claro, sí. Y entonces, llegamos, me mandaron el arreglo por e-mail, y cuando yo lo oía, ya que fuimos a un ensayo, yo dije, mirá, lo único que se cambió un metal nada más, que era lo mismo, era la misma caña, en vez de ser tenor y alto, se le cambió a barítono, se le dio el trombón y las trompetas, fue lo único que se le cambió. Y el tema quedó, pero brutal. A mí me gustó cuando lo hicimos la primera vez, yo dije, no, está aquí el tema. De hecho, Marcos Giloturo, por medio contra, Eguito, me gustaría grabarlo, pero que sea la voz tuya, y me dice, bueno, tú lo grabas y tú me envías la pista, que yo vuelvo y lo grabo allá, porque yo lo que estoy haciendo mayormente es, sacando de los tiempos de los 80, sacando un tema por cada producción que yo hago y volviendo a regrabarlo. Bueno, pero no se ha regrabado todavía, ¿verdad? No, no, todavía no, y no sé si Marcos lo hizo, porque de hecho todavía no me... Si no lo hace él, yo creo que en esta producción va un tema también que yo grabé con otra orquesta, como Los Bravos de la Costa, que se llama Mi Pobre Corazón, porque fue el tema que más me dio a conocer a través de los 80 y parte de los 90. Tiene que ver, ahora que mencionaba Los Bravos de la Costa, con esas tres etapas marcadas en su historia antes de ser solista, ¿no? La Terrífica, Los Bravos de la Costa y La Sonora Ponceña, ¿verdad? Es así. ¿No? Ya. Lo que sucede es que yo entro a la Terrífica en el 83, 82, 83. Estoy con ellos hasta el 86, más o menos, y en el 87 me voy con Los Bravos de la Costa. Con ellos hago dos producciones, 88, 89, y vuelvo otra vez a la Terrífica en el 90. En el 91. Entonces en el 91, ahí se graba La Batea, ahí está Corazón Fracturado, está Amar Chilé, y hay muchos temas muy buenos también. ¿Cómo pegó Corazón Fracturado aquí en los últimos años? Eso regresó, son de esas canciones que regresan después de tiempo, aunque claro, usted partió después de la traducción. Y me lo han dicho muchas personas, y es bueno, porque siempre a uno lo mantienen, lo mantienen a uno en la mente, y esos son tiempos que yo en realidad, pues añoro y siempre los atesoro, como decir, que fueron mis primeros años internacionales. Claro. Ahora, con Los Bravos de la Costa, explorando la historia de esta orquesta, a veces siento que hubo una especie de bloqueo contra esta banda, ¿usted lo siente así o no necesariamente? ¿Qué ocurrió con Los Bravos de la Costa? Mira, yo no sé en realidad qué fue lo que pasó. Mira, lo que sucede es lo siguiente, cuando se hacen esas dos producciones, que fueron una detrás de otra, yo creo que en el mismo año, el productor de ellos era cubano, y el otro era Armada también, eran radicados en Miami, Armada Record, cuando se empezó a hacer la producción, de hecho, en Puerto Rico solamente soñó un tema de las dos producciones. Sin embargo, nunca yo me había imaginado que esos temas en otros países, y ciudades del mundo entero, y América del Sur mayormente, habían pegado tanto. Yo me doy cuenta que en el 97, cuando yo voy y empiezo a viajar para esos sitios más, con la Sonora Ponceña, yo no, en mi vida yo sabía de que yo había pegado el regreso en Panamá y en Colombia, mi pobre corazón, que había pegado también el regreso que fueron número uno en todo el país. Yo me doy cuenta de eso fue cuando ya estoy en los 97, imagínate. Guito, ¿y cómo es que recibe usted el llamado de la Sonora Ponceña? ¿Recuerda un poco la comunicación con quién fue? ¿Fue con Quique, Luca, con el maestro, o con Papo? Bueno, mira, yo siempre digo, en la segunda ocasión, ¿qué sucede? Quique me llamó en el 84, cuando murió Toñito Ledé, en paz descanse. Pero en ese 84 yo no podía hacer nada. Primero, estaba firmado y también, pues, en el tiempo que yo me fui de terrífica, en esos 85, 86, pues, yo no estaba cantando con nadie porque yo quería irme del contrato que había firmado con Alto Max y no podía grabar con nadie. Yo simplemente sí podía hacer coros con diferentes personas, que por eso hay muchos videos por ahí que me ven con Willy González, en esos años 80, con el mismo Jerry Fibera cuando tenía 16 años. Y entonces, pues, Quique siempre que me veía me decía, ah, pero ¿cuándo vas a entrar a Sonora? Y yo decía, Quique, pues, cuando se vaya alguno de los muchachos, porque lo que estaban eran Manich, Dani y Pichi, que duraron prácticamente más de 15 años. En el 97, cuando Quique me llama, yo estoy en mi casa prácticamente, me acuerdo que fue un viernes a las 4 de la tarde y él me llamó y me dice, Quique, ¿qué vas a hacer hoy? Y le dije, bueno, Quique, nada, estoy en mi casa, pues, ¿quiere meter mano con la Sonora? Y me dice, bueno, ¿qué me dice cuándo empiezo? Y me dice, no, no, oye, ¿qué número tú te sabes? Y yo decía, Quique, pero hoy, sí, a las 7 en Salinas. Y yo dije, ay, mi madre, ¿qué número tú te sabes? Bueno, así por encima, vas por ahí, a Chero Pompalo y Remembranzo. Me dice, a las 7, pantalón negro, yo te llevo la camisa por ahí. Y yo digo, esto es increíble. Así mismo fue mi comienzo con Sonora. O sea, él me llamó a las 4 de la tarde y yo a las 7 estaba en Salinas para empezar a tocar a las 8. ¿Y empezó con Chero Pompalo o con Remembranzas? Empecé con Chero Pompalo, pero déjame decirte algo. Ese mismo día, mira la mentalidad que tenía ese señor, Don Quique Lucas, ese mismo día que tocamos, Sonora se iba para Perú. Al otro día, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba acá el festival. Yo sé que si buscan el video, solamente van a ver a los cantantes, porque Leo Figueroa estaba ese día. ¿Qué sucede? Cuando Jessy Colón, que en Paz Descanse, trae los pasajes, le empieza a hablar con Don Quique. Yo estoy hablando con Quique, que ya habíamos terminado de tocar, y Jessy le dice a Quique, Quique, aquí yo estoy viendo algo malo en estos pasajes, porque yo veo que están los otros muchachos, pero aquí hay uno que dice Fernando Colón. Y yo lo miro, yo miro a Quique así, yo digo, pero es que Fernando Colón soy yo, este Jessy me dice, pues, ¿no tú comenzaste? Tú me dices, ahora, hoy. Y entonces, ya Quique con la mentalidad, y sabía que yo a lo mejor iba a aceptar esta vez, ya con tres días de anticipación, él había mandado a ponerle un pasaje a mi nombre para el viaje a Perú. Pero yo fui más consciente, mira, yo siempre he querido que se merecen respeto. Yo le dije a Quique, yo con todo el amor del mundo, yo me quedo en Sonora, pero para este viaje yo no voy. Primero porque no estoy todavía preparado. Ya empecé, está bien chévere, no hay problema, los muchachos van a Perú, cuando vuelvan, yo vuelvo otra vez aquí. ¿Y cómo lo habría tomado Don Quique, no? ¿Qué habría pasado, cómo habría analizado esa posición suya, Huito? No, no, Quique lo entendió, porque después cuando, en la misma reunión que se hizo así, que estaba Jessy, llegó Papo, y llegó, pues, de aquí que estaba conmigo hablando, y dije, mira, Papo, este, yo estoy, y a mí me encantaría quedarme, yo no tengo ningún problema, pero yo sé que este viaje de ustedes, yo no puedo ir, porque lamentablemente no tengo todavía la capacidad para coger ese repertorio de la noche a la mañana, y yo no me voy a ver en una tarima en la parte de atrás, porque los demás están al frente, y yo no sé para los coros, ¿entiendes? Y él le habló con Quique, le dijo, Papi, él tiene razón, él tiene razón, pero él se queda, no está pobre que él se queda, Leo, pues, este va a ser el último viaje de él, pues, que vaya. Y eso fue lo que queramos, porque ya Leo estaba súper preparado, lo que pasó fue que Leo, pues, no quiso ir, porque ya se iba de Sonora. Y luego lo que estuvo fue como un año, que fue el que entró por Manix. Fernando, y justamente, hace un rato mencionaba usted que le dijeron, Fernando, ¿de dónde viene lo de Huito? Porque mi nombre es Fernando Luis, Ajá. Ok, en Ponce y en todas partes, mayormente aquí en Puerto Rico, a todas las personas que se llamen Luis, o tengan un segundo nombre, Fernando Luis, o Ramón Luis, o Esteban Luis, mayormente es como segundo, pues le ponen Huito, 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 este, y más o menos así, el mismo Willy, este, porque Willy, 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 Willy José, es Fernando Luis. Ajá, Ok, ok, ok. Es un hombre, la fila. Claro, porque incluso en algunas portadas de discos, Vicky colocaba, no colocaban B-doble-I-T-O, sino G-U-I-T-O, con la diéresis. Se supone, se supone que hubiera sido siempre así, G-U, con diéresis, con diéresis, como se escribe, Huito, porque, es como tragando, Huito, pero, yo todo el mundo me decía Huito, cuando lo iban a escribir, lo ponían con W, yo dije, mera, ya me voy a acostumbrar a él, porque, porque era más fácil, muchas veces escribían Guito, porque no le ponían los dos puntos encima a la U, pero yo dije, mira, por W-I-T-O, yo creo que es algo mejor. Y se ha quedado así, gracias a Dios. Todos esos años, en la Sonora Ponceña, imagino, lleno de anécdotas, ¿cómo las resumiría usted? ¿Qué significó su paso por la Ponceña? Mira, yo creo que fue, es como decir, uno empieza en escuela, en escuela elemental, escuela superior, cuando uno llega a la Sonora, estamos hablando de que es una de las orquestas más reconocidas del mundo entero, estamos hablando de que estamos ya en la universidad, en lo que es una universidad, en lo que uno tiene que saber, porque ese es el último paso que tú tomas, para de ahí, irte a trabajar, lo tenés tú, como decimos nosotros acá, una licenciatura, esa es la graduación final de la universidad, como decimos, y esos años que yo estuve con ellos, aprendí mucho primero, lo que es en realidad, ahora ser como solista, aprendí mucho de Quique, Quique era una persona que tenía una mentalidad, en cuanto a los negocios, en cuanto a este tipo de negocios de la música, y uno pues, cada vez que Quique hacía algo, uno trataba de absorber lo que él hacía. Eso, porque uno diría, después de los 80 años, ya capaz una persona no puede estar en estos ajetreos financieros, de conducir, de administrar una orquesta, pero él creo que lo hizo de largo, ¿verdad? Déjame decirte, déjame decirte algo, nosotros a veces teníamos un gran problema, a veces con Quique, porque ya nosotros, Quique tenía sobre 80 años, cuando ya casi 90, cuando yo entré a Sonora, Quique estaba en los 80, pero ¿qué pasa? Quique tenía malcapazo, Quique aparte del malcapazo, porque Quique tenía una serie de condiciones, que él no viajaba, él donde único viajaba era a Nueva York, porque él tenía al hermano que era pello, y entonces, en los viajes de Nueva York, él iba, pero ¿qué sucede? Nosotros cuando tocábamos, que estábamos más de una semana afuera, casi siempre, a Quique le pasaba algo, Quique se enfermaba, era papista malo, pasó esto y lo otro, y eran tiempos que a veces decíamos, la tarima, nosotros no hacíamos más que llegar a Puerto Rico, el que estaba primero en el aeropuerto era Quique, y ahí me montaba, tengan este muchacho, este es el listado de los bailes que hay esta semana, de dónde son las presentaciones y eso, y Quique no hacía más que, al otro día estábamos tocando, y Quique estaba nuevo, o sea, Quique se enfermaba cuando Sonora viajaba, porque todavía le hacía falta la tarima, y al tiempo que aquí está mi señora de testigo, nosotros llegamos a ir a unas cuantas actividades, que Quique lo operaba por la mañana, y él iba por la noche a tocar, y nosotros, pero Quique, ¿por qué usted no se queda descansando? Me dice, no, a mí lo que me da vida es esto, y es la verdad, Quique murió siendo músico, siendo, con los pantalones puestos y en tarima. Toda una personalidad, y usted tiene una anécdota con otra personalidad, de la música latina, que es Celia Cruz, ¿verdad? Hay una anécdota ahí que alguna vez la escuché. ¿Qué sucede? Una vez, nosotros tenemos lo que es la Feria de Cali, pues, los que están contratando, quieren a Sonora solo, y Sonora con Celia. Así es, así es. Nosotros tuvimos dos semanas, enseñando todo el repertorio de Celia, todo el santo repertorio de Celia, todo, desde los temas que había hecho con Pacheco, a los que había hecho con Sonora. Vamos a Cali, llegamos a Cali, y de hecho, cuando llegamos, el himno de la Feria de Cali, es lo primero, se titula El Carnaval. El Carnaval fue el tema que grabó Celia. Claro. Que era el boom en esos momentos. Nosotros habíamos sellado todos los temas, me lo juro. El Carnaval. Cuando llegamos, nosotros tuvimos que soltar la maleta en el hotel. Señores, hay que ensayar. Nosotros, unos que otros, sabíamos parte de la ledra, porque había pegado un portorrillo también. Y llega Celia, y cuando estamos ensayando, Celia, Celia y salió, pero señores, ustedes están ensayando. Me dice, pues Celia es el que nos falta, el Carnaval, y Celia dice, ay, yo no sé la letra de eso. Celia. Y entonces empezamos, por lo que ya está eso, vamos a meterle a mano, y empezamos a salir, y Celia lo que hacía era, porque no se sabía la letra. Atararearlo. Y nosotros, pues sabíamos parte de los coros, pero nosotros, como íbamos a hacerle coro de helado, pues nosotros teníamos un atril, y podíamos ver la letra. Pero Celia no. ¿Qué sucede? Yo le digo, Celia, pues qué vamos a hacer. Entonces me dice, tranquilo, llegamos a la noche ya. Nos vemos a la noche, me dice. Entonces cuando estábamos ya en Tarima, que tocó sonora primero, vamos entonces a acompañar a Celia, nos acomodamos, y en esa esquina, pues, el chavo empieza así, y empezó con el tema ese. Y entonces pues, yo estoy viendo que Celia sabe la letra completa, y yo digo, yo no puedo creer que esta mujer, se diga aprendió esa letra, en menos de cuatro o cinco horas. Y entonces ella venía, y bailaba un jato, y de momento cuando bailaba, iba donde a mí, me ponía la mano en la cara, me hacía. Y volvió otra vez, me ponía la mano en la cara. Y era que se había escrito toda la letra. Se la había escrito en la mano. ¿En la mano? Sí. Y yo digo, no, no, déjame decirte, uno aprende de esas cosas. Y porque a mí me ha pasado, yo a veces me escribo por lo menos parte de la frase, si no lo hace, me la escribo en la mano. Ahora no, ahora las personas usan hasta un celular, que a mí no me gusta eso, ¿no? Pero Celia se la escribió todo en la mano, en más descanses, y después todo sí, donde me iba a hacerme la guaya con la mano en la cara. Y yo decía, qué señora esta. Mira, y se la aprendió después con calma, pero ella me dice, eso se llama, ¿cómo se llama? Gajes del oficio, como decimos acá. Pero todos los demás, yo diría que fue, es una de las grandes anécdotas que yo no puedo llevar. Y ahora, en cuanto a estilos, entiendo que en los años 80, ¿alguna gente confundía la voz suya con la de Luisito Carrión? Mira, sí, ese es nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro, como yo te diría. Mira, son muchas cosas que uno sucede, no es la primera vez que sucede esto, cuando, por ejemplo, cosas parecidas en una cierta época. Así es. Yo te puedo dar, por ejemplo, Peter Conde, cuando se fue de Pacheco y entró Casanova. Así es. Era parecido, y la gente decía, no, que este es Peter Conde, no señor, ese es Casanova. Y cuando me decían, no, este es Casanova, no señor, este es Peter Conde. y vamos a ponerle en ese ejemplo. Más o menos nos pasa eso a Luisito y a mí. Lo único es que el tono Luisito es un poquito más grave que el mío, y yo tengo un poquito el tono más alto. Pero sí, de que nos parecemos mucho, pues ya es cosa, pero somos grandes amigos, y el respeto es mutuo, que es lo más importante de eso. Claro, claro. Pero a veces los artistas tienen que aguantarse opiniones atrevidas, ¿no? Porque no en el caso de ustedes, pero en otros casos, por ejemplo, uno ha visto, no, lo que pasa es que Tito Rodríguez le copió al estilo a Vitín Avilés, por ejemplo, ¿no? O no, pero Vitín es después, y no sé qué, y toda una historia con eso, ¿no? Sí, no, exacto, no, en cada época aparecen cosas más o menos, pues, vamos a ponerle este caso a nosotros. Y el problema de esto es que a veces, ejemplo, hay un tema nada más que cantamos los dos, eso sí, porque los dos pasamos por la sonora, que es Yare. Lo que sucede es que cuando él grabó Yare, lo que tuvo fueron dos años, Yare se engavetó. Sí, cuando yo entro a sonora, vuelven a revivir ese tema Yare. Pues entonces se volvió a hacer algo parecido con Yare, que de hecho fue en Perú la primera vez que yo lo canté, y más o menos, pues, el estilo es parecido en cuanto a la voz, pero hay muchas cosas que yo le hago, cambio muchas cosas en cuanto a soneros o melodías, que las cambio, muchas se las dejo porque Papo es de las personas que se les ha llevado mucho de los soneros ya grabados, para poder dar los cues, ya sea al mambo, o sea, para el final, esos cues tienes que darlos, eso en definitiva. Y porque Papo mayormente, cuando uno no tiene los arreglos, pues ese es el cue de Papo, para poder seguir para el final. Y mayormente, pues esos soneros hay que hacerlo. Guito, ¿por qué sale usted de la Sonora Ponceña? Mira, yo en realidad, hace dos años antes de irme, pasaron algunas ciertas situaciones personales, con Papo, con algunos muchachos, que en realidad, pues, me llevó poco a poco a irme alejando, irme alejando, irme alejando, y en esos dos años, yo lo que hice fue, ir recopilando toda mi información, porque, ¿qué pasa? En las últimas dos producciones de Sonora, pues Papo, no me estaba usando vocalmente, como se merecía, ¿me entiendes? Sino con lo que estaba haciendo, con los números que cogían para mí, nos estaban dividiendo en cuartetas, o en dobles, o en aquello, y ya no me estaba gustando la forma como, de lo que estaba pasando. Ya yo hacía un tiempito, le había dicho aquí, que yo, pues, no iba a durar mucho, porque, ya llevaba 10 para 11 años, pero estaba viendo, de hecho, hubo un momento que se molestó conmigo, me suspendió de viaje, y él decía, en los viajes por allá, por eso, los últimos dos viajes del 95 y 96, yo no estoy, muchas veces me llamaban las personas allá, me dicen, pero estás bien, porque es que Papo dijo que tú estás enfermo, me dicen, no, no, para que él quiso castigarme, de todas maneras, siempre cobraba, como decimos nosotros, yo no viajaba, pero cobraba, era el trabajo, pero, eso me fue como que, abriendo y abriendo la mente, si yo tengo que hacer algo, porque yo sé que, esto ya va mal, esto ya va mal en Sonora, ya pues Quique le estaba cediendo parte a Papo, ya no era Quique quien manejaba la rienda de la Sonora, si no era Papo, Papo no es tan fácil, como la gente se lo pintan, y entonces ahí empezó, empezamos los Roche, y yo para entonces, una vez, muchos muchachos participaban como cantantes invitados en otros sitios, entonces yo no podía, y un día, pues yo hablé con el hijo de Ismael Rivera, con Ismael Rivera, que viajó conmigo también una vez a Perú, y Ismael Rivera estaba haciendo una producción, y yo le dije, pues mira, y él trajo un tema cubano, para que yo lo grabara, y entonces, yo le dije, bueno, déjalo ahí, porque yo tengo que primero pedir permiso, claro, a Quique, yo siempre todo era con Quique, nada era con Papo, entonces pues, yo iba a hablar con Quique, ese fin de semana, pero que sucede, más él o se adelantó por allá, y llamó a Gilberto, Gilberto Santa Rosa, mira Gilberto, ya yo tengo al cantante, y él le dijo, muy buena selección, le dice a Gilberto, que llegaba de un viaje, pero de ahí salió José, y José luego también lo supo, y cuando yo llegué, ya lo sabía Papo, ya lo sabía Quique, ya lo sabía todo el mundo, es más, sabían hasta con quién yo iba a grabar, que yo no sabía tampoco, porque yo lo que iba a hacer, era un tema como cantante invitado, y ahí fue que yo le dije, mire Gilberto, que vamos a hacer esto, yo, a eso yo venía hoy, a pedirle permiso, porque yo no pensaba irme, a pedirle permiso, para yo hacer esta grabación, como cantante invitado, de otra orquesta, que van a ver muchos cantantes, pero, si esto va a seguir así, que yo creo que este fin de semana, es el último, y de hecho, yo se supone que hubiera estado, hasta el 30 de diciembre, que habían 23 bailes, que tenía Sonora, en ese tiempo, que eran navidades aquí, y yo me molesté tanto y tanto, que yo me fui antes, yo me fui el 9 de diciembre, y cuando Quique, pues supo que yo, pues yo lo llame, y yo no voy más, yo así mismo le dije, yo no voy más a Sonora, pues entonces Quique, como Quique era una persona, demasiado noble, por eso te digo, que Quique me depositó en mi cuenta, los 23 bailes, que yo, que yo no iba a hacer, cuando yo verifico en mi cuenta, que yo veo esa cantidad de dinero, que entonces averigüé, que fue que no lo habían depositado, eso no lo enseñó, yo llame a Quique, Quique, porque usted me deposita, no, claro, que no voy a ser tu abogado, me dice, no, no, yo no voy a poner abogado ni nada, pero le voy a doblar su dinero, porque el dinero que yo no me gano, yo no, no es justo que yo me lo, que yo me quedé con él, y lo que dice fue que le dio un rivero a ese dinero, y después de eso rápido, yo creo que, yo tuve un lapso de un mes, para yo hacer mi orquesta, porque ya yo tenía todo mi repertorio, y en ese lapso de mes, yo hice mi orquesta, ya yo tenía un tema, que lo había llevado a Sonora, que fue el primero que yo grabé, que se llama Me Voy, ese tema, esos otros 20 pesos, porque ese tema era, primero yo lo había hecho para, como representando, este es el tema, antes de la ley 54, que mencionamos aquí, la ley de violencia doméstica, pero yo irme de Sonora, y en la forma que me tuve que ir, y por los motivos que me fui, yo le cambié muchas cosas, a la temática del tema, y por eso el tema, aunque le dejé el tema, me voy, fue una guerra, después que hubo, porque yo tuve un año en guerra, por ese tema, con Papo, y con los demás muchachos Sonora, porque yo puse mis puntos de vista, en el tema, y a él no le gustó mucho, y cada vez que yo entrevista de radio, él llamaba, él llamaba pues, no, pero Papo, tú lo votaste, o él se fue, y todo el mundo, y el mismo decía, no, él se fue, ¿entiendes? porque yo sabía que a la larga, o me votaban, o yo me iban. Entonces, ahí ocurre lo de, ya empiezas a viajar, en ocasiones, con Luis Texidor, y con Yolandita Rivera. Mira, yo te puedo decir, que yo en mi primer año, yo hice 10 viajes, o sea, para, para ser un cantante solista, que todavía no tenía una producción como solista, y sí, tenía el nombre, tenía el background, que es Terrífica, Sonora, y Paraguay de la Costa. Claro. Yo empecé a viajar, yo hice 10 viajes, en mi primer año. Huito, pero luego entiendo, que se liman asperezas, especialmente cuando, cuando fallece Don Quique Luca, ¿verdad? Me refiero a limar asperezas con Papo, te permitió estar en esta, en el velorio, cuéntame, ¿cómo, cómo te sentiste ese día? Mira, todavía yo no puedo decir, si hemos limado una aspereza como tal, sí, nos saludamos, hablamos un buen rato, yo siempre soy bien agradecido con Papo, primero, por las oportunidades que me dio a mí, y a todo lo demás, y segundo, porque yo cuando, cuando murió Quique, donde yo me quería despedirle a Quique, era en Tarima, y Papo Luca, nos brindó por lo menos a Pichi y a mí, y a Yolanda, estar en Tarima, cuando ellos están tocando, en el funeral de Quique, y yo soy bien agradecido de eso, y siempre se lo agradecería a Papo, porque me dio la oportunidad de despedirme de, yo siempre decía a Quique, yo la bendición, y era otro papá más, porque Quique era una persona que te daba unos consejos también, y soy bien agradecido por eso, gracias a Papo, a Papo Luca, por la oportunidad que me dio de poderme despedirte, en Tarima de Quique. ¿Cómo le ha ido a Historia Nueva, esta última producción, o por lo menos la más reciente, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido? Yo lo diría. Sí, no me refiero a los músicos, porque la calidad de los músicos, y tu interpretación, hay un tema incluso tuyo ahí, en composición, ¿no? Cocinero, creo que se llama, algo así como soy cocinero, en fin. Cocina mi rumba. Ese, ese mismo. Ese número tiene una historia, pues había uno que era el conguero, que era John, Johncito, y dentro de producción, él me pide, que yo lo deje, que él tiene una letra, y un arreglo para hacerlo. Yo le digo, pues métele mano, no hay problema, él empezó a grabar, se hizo toda la grabación, pero ¿qué sucede? El muchacho se me enferma. La letra también era de él. Se me enferma, al punto de que estuvo casi en coma, y no lo aseguraron. Gracias a Dios, ahora está bien. Pero ¿qué sucede? Yo estoy terminando la producción, y me falta una letra. Y la letra que me falta, es la del tema de Johncito. Y yo voy un par de veces al hospital, al hospital a verlo, y él no, todavía no había reaccionado, y yo le digo, pues yo le digo al papá, mira, yo tengo que hacer algo con el tema de él, se lo está chéverito, pero o lo saco, y entonces tengo que volver a producir, y pagar más, o yo le invento algo, entonces me dijeron, no, 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 permiso, olvídate, este, métele mano, yo fui, me traje la letra, en la presentación de Julio, Julio Vadillo, que era el estudio, él me sacó una pista, y yo me traje la pista para mi casa, y yo me puse a inventarlo una letra, entonces para esos tiempos, para mí me encanta, porque todavía me encanta cocinar, pues yo dije, pues voy a hacer un tema de cocina, pero con instrumentos, y entonces me pongo a inventar, y yo me pongo a escribirla, oírlo y a escribirlo, oírlo y a escribirlo, y me voy para el estudio, y digo, Julio, vamos a hacer el tema, ¿qué tema? El que falta, y la letra me dice, ya yo la tengo, y lo empezamos a hacer, y me salió de arriba a abajo, sin quitarle nada, y Julio me dice, ¿qué le vas a cambiar al tema? Si ya ese tema quedó. Huito, es una palabra, ¿cómo define usted a Quique Luca? Mi papá, yo diría, la persona que yo aprendí, que aprendí todo lo que Huito Colón es hoy en día, como comerciante, vamos a poner en ese lado, yo lo aprendí de ese señor, de don Quique Luca, estoy más que agradecido, por la oportunidad que me dio, de haber estado 12 años, a él y a Papo, por la oportunidad que me dio, de estar 12 años en Sonora, de ir aprendiendo un poco más, de viajes que hice, gracias a Quique, porque el ser de persona que yo conocí, lo fue a través de los 12 años, nunca me falló, al contrario, Quique era mi defensor, cuando yo tenía problemas con alguien, Quique sacaba la cara por este servidor, hasta el último, que es una de las cosas que yo más le agradezco, porque si fuera por otra persona, a mí me hubieran votado ya hace un año, pero Quique siempre veía las razones primero, Quique era la persona que se reunía primero, y después entonces decidía. ¿Y cómo define esa Papo? Papo, mira, Papo es un gran músico, un gran director de orquesta, en cierta medida, ha sabido por lo menos, después de que Quique falleció, poder llevar el bastón, y seguir ese linaje, que dejó Don Quique a Lucas, pues Papo, por lo menos, ha sabido cuadrar con eso, junto con Yajala, y los muchachos que están ahí, gran persona, verdad que pues, a través de los años, ha ido evolucionando un poco menos en el piano, pero sigue siendo el mismo músico, la misma persona, que muchos conocen, a Papo, gracias por la oportunidad que me dio también, de estar 12 años ahí, bien agradecido. Bueno, y ojalá, este, limen las perezas al 100%, ¿Perdón? Y ojalá que limen las perezas al 100%, digo. Sí, bueno, yo no, yo no tengo, yo, yo soy de las personas, mira, yo soy de las personas que yo creo que, para guardar rencor, a veces se necesita mucho, demasiado, este, tener las perezas, tener demasiadas perezas, yo no soy así, yo paso la página, o sea, y nos vemos mañana, y te saludo igual, nosotros nos saludamos, chévere y lo otro, lo que quizás a lo mejor, pues, puede ser que nunca sucede, es que las personas quieran ver, a Agüito con Sonora, porque ya nos ha pasado, en Ecuador no, después que la, nos pidieron, no pudimos, estuvimos en el mismo concierto, pero, habían cosas que no pudimos cuadrar, porque yo simplemente, primero, la sorpresa iba a ser doble, porque a mí me lo dijeron, después que yo terminé mi presentación, que venía más tarde Sonora, y, y entonces, el, el, el gobernador de Guayaquí, quería que yo cantara con Sonora, y, ¿qué sucede? eh, eh, yo no, yo no estaba en ese, en, en, en el problema de no hacerlo, pero Papo no aceptó, nos subieron, nos subieron, nos subieron a los dos, nos dieron un reconocimiento, y en ese momento, no, no se puede, por ahora no se va a poder, y eso mismo hice yo, paje. Bueno, pero estamos en el 2021, se va a acabar la pandemia, y ojalá que más adelante se pueda. Seguro que sí, yo, yo estoy, yo estoy en, en toda la mejor disposición de, de que si yo me necesito, para algo, yo estoy siempre, yo no soy persona de, pero, eso lo decidí, era Dios. Así es, así es. Bueno, mucha suerte desde el Perú, cuídese bastante, Wuito, felicidades. Dios me los bendiga a todos por allá, un beso y un abrazo grande. Sí, 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 Sí,